Un sujeto de 30 años de edad fue entregado al agente del Ministerio Público tras ser señalado por la Comisión del Probable Delito de Pederastía en perjuicio de una niña de apenas 12 años de edad, a la que convenció de que fuera su novia para realizar con ella actos de naturaleza sexual. Se trata de Alan Misael HP, de 30 años de edad, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal en el fraccionamiento Los Viñedos 2 de la ciudad de Durango. Según los datos obtenidos, fue este fin de semana cuando la familia de la víctima comenzó a buscarla después de que se salió de la casa sin permiso y no fue encontrada sino hasta cerca de la medianoche, cuando el adulto, que vive cerca de su hogar, fue a entregarla en su domicilio. En medio de una discusión con su madre, la niña confesó que había tenido un encuentro de naturaleza sexual con el sujeto, por lo que se solicitó de inmediato el apoyo de las autoridades. La Policía Municipal llegó y ante el señalamiento directo, arrestó al varón, que trató de escudarse en un supuesto consentimiento de la menor de edad, lo cual de poco le servirá en el caso de que la situación llegue a juicio. Con imágenes de Brian Hernández, informó para Tiempo y Espacio, Luis Lozano.